Y desde el porvenir, Guancabalma, Piura, las super bellas De Yuleys el Chinchay y Marisa Corbova, unidos en un solo corazón A las chiquillas del barrio me robaré, si solamente suspiran hay por verme A las chiquillas del barrio me robaré, si solamente suspiran hay por verme Pero lo malo que tan solo ellas tienen, que se la creen de muy achoraditas Pero lo malo que tan solo ellas tienen, que se la creen de muy achoraditas Y cuando vienen tan solo ellas de Lima, al mismo tiempo no te muestran atención Y por andarte regaladitas, tarde o temprano aparecen con domingo 7 Y por a tardes regaladitas, tarde o temprano aparecen cuando me lo cierren Y la culpa ellas la deben detener, por escaparse con el mototaxista Y la culpa ellas la deben detener, por escaparse con el mototaxista Y en las guarigas de Guadalajara, aquí en un campo Báilalo, báilalo A las chiquillas del barrio me robaré, si solamente suspiran por verme Pero lo malo que tan solo ellas tienen, que se la creen de muy achoraditas Pero lo malo que tan solo ellas tienen, que se la creen de muy achoraditas Y cuando vienen tan solo ellas de Lima, al mismo tiempo no te muestran atención Y cuando vienen tan solo ellas de Lima, al mismo tiempo no te muestran atención Y por andar de regaladitas, tarde o temprano aparecen cuando me lo cierren Y la culpa ellas la deben detener, por escaparse con el mototaxista Y la culpa ellas la deben detener, por escaparse con el mototaxista Y la culpa ellas la deben detener, por escaparse con el mototaxista Y la culpa ellas la deben detener Por escaparse con el mototaxista Y en Piura está Y en Piura está Restaurante, cevichería El sabor de mi tierra Para qué más Estudio LR Records Piura LR Records LR Records LR Records LR Dec lubita LR Records